Nosotros no repartimos sobres, repartimos sobres, ya no hay chayote, se acabó con el cultivo del chayote para sobornar. Se cultiva mucho chayote en Veracruz, conozco zonas chayoteras en Veracruz. El chayote es muy sano, es un buen alimento, no contiene grasas, es muy saludable, muy sabroso, suculento el chayote. Pero el que se le daba a los periodistas ya no se entrega, es una calumnia. ¿Qué es lo que pasa? Se está llevando a cabo una transformación en México y se está acabando con la corrupción. Entonces, como ya no hay chayote, pero no se permite el atraco, entonces ahora están muy molestos. El Reforma es un periódico que protege a la oligarquía de México, a los traficantes de influencia. Es el principal protector del padre de la desigualdad de México moderno, Carlos Salinas de Gortay. Trae una campaña en contra de nosotros, pero no es solo el Reforma, pues es el Universal, que también recibía dinero del gobierno. Es Krause, es Aguilar Camín. Hablas de La Silla Rota y es un programa del financiero. No, es el de la Silla Rota. ¿Del Universal? Ah, la otra de la Silla Rota. Aquí acabamos de hablar ahora de estos patrocinadores que sitúan a México como el país más corrupto del mundo. Algo exagerado por completo cuando nos hemos dedicado a erradicar la corrupción. Saben que lo más importante de todo es tener la conciencia tranquila. Imagínense cuántas cosas me cuestionan, cuántos insultos, pero igual que los insultos son las bendiciones. Pero lo más importante, repito, es la conciencia de uno. Si Krause sale a decir que es el país México con más fallecidos por COVID, pues es una mentira, pero uno lo explica porque Krause canasteaba. Con todo respeto. No, se preocupen. Así es esto.